Román Vasco y sus parceros Llegaron los campesinos a ponerse todo de ruana Échele plata a ese piano pa' que sueñe hasta mañana Porque pensamos beber hasta el fin de la semana Y nos iremos de aquí cuando nos sobre la gana Traiga un carro de cerveza y que lo descarguen aquí Que vengan los botereros pa' que me beban a mí Siempre es bueno que lo sepan estos señores de aquí Pa' bailar y tomar trago que me respeten a mí Que quiebren botellas, que beban el que quiera Traiganse el estanco y llenen las mesas Y si una docena de viejas se enredan Tampoco estas cosas les tengo pereza Y si una docena de viejas se enredan Tampoco estas cosas les tengo pereza Somos de donde se corta el agua a los machetazos No sé por un sacantinero que estáis bebiendo con machos Para pagar una cuenta nunca pedimos ayuda Y a cualesquiera compramos con la merita menuda Cuando salimos al pueblo nos gusta es pura parranda Somos unos campesinos que no se estorba la plata Y no como unos señores que son purita corbata Y salen a parrandear más pelados que una rana Que quiebren botellas, que beban el que quiera Traiganse el estanco y llenen las mesas Y si una docena de viejas se enredan Tampoco estas cosas les tengo pereza Y si una docena de viejas se enredan Tampoco estas cosas les tengo pereza